Un saludo para todos los seguidores de Reportaje Hiperactivo. En esta ocasión me encuentro en el Hotel Marriott con este churro a que no adivinan, con Ricardo Guzmán. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Bueno, cuéntanos qué haces hoy aquí en el hotel. Estaba haciendo una presentación para todos mis colegas comunicadores sociales, tocando un poco de mi música, mostrándoles lo que estoy haciendo en esta faceta pues como cantante y compositor. Voy a quererte, voy a conquistarte y mi corazón entero regalarte, voy a entregarte más y más amor. Bueno, entrando en materia, hace poco lanzaste tu primer álbum, el más soñado de todos. Cuéntanos acerca de él. Bueno, se llama Ser, es un álbum de 13 canciones, 12 son composiciones mías y una es del maestro José Lebrón con los coros de los hermanos Lebrón y pues súper contento de poderles mostrar toda la música. La pueden encontrar ya está en Spotify, iTunes, Deezer o en mi página web ricardoguzmán.co, lo buscan así, Ser, Ricardo Guzmán. Bueno, ¿qué te inspira a componer? El amor. Creo que el amor es el que siempre inspira, el amor hacia lo que uno siente por su alrededor y también lo que sale siempre del corazón. Bueno, ¿qué proyectos tienes para finalizar este 2018 y empezar el próximo año? Bueno, este 2017, seguir mostrando mi música. Voy, que es el sencillo que estoy promocionando y el próximo 2018, seguir mostrando toda mi música para que la escuche. Bueno, él es comunicador, ha regresado de la autónoma, se dedicó de lleno a la música, pero ¿en qué momento hiciste lo mío de la música y me quedo con ella? Siempre. Creo que el medio de comunicación más grande que existe es la música, creo que por el que rompe cualquier frontera, el que ayuda a unir. Así que decidí, siempre ha sido la música la que estaba ahí y ya tomé la decisión de hacerlo, pues, de lleno y aquí estoy. Bueno, antes te veíamos en conciertos. ¿Ahorita te dedicas de lleno a seguir componiendo o te veremos en alguna presentación próximamente? Siempre. Donde me llamen, ahí estaré. Creo que la música es ese medio para, como digo, para transmitir el amor, para transformar. Así que, donde quieran que vaya, ustedes nomás me escriben y allá estaré, porque la idea es llegar a la mayor cantidad de corazones y hoyos posibles. Bueno, los detalles son completos. Aprovecha y dinos dónde se pueden contactar contigo. Aparezco en Facebook y en Instagram como arroba ricardoguzmánmusica, en Twitter ricardoguzmánare y mi página web, ahí pueden encontrar todo, es ricardoguzmán.co. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Sigan conectados a Reportaje Hiperactivo y pendientes de lo nuevo de Ricardo Guzmán. Voy a quererte, voy a acariciarte, voy a quererte con amor, negrita, bonita. Yo no te quiero dejar ir, quédate por favor aquí, bailemos juntos, mi amor. Muchas gracias. Ahí les mando un saludo muy grande. Sigan haciendo cosas bonitas por ustedes y por su entorno. ¡Chao!